en la próxima media hora tenemos a continuación los titulares Colegio de los Leones y Universidad de Concepción son los primeros clasificados al Final Four de la Copa Chile Mundo by Cecina Yanquiwe Cristian Garín ingresó de manera directa al cuadro principal del Abierto de Australia 2023, Tabilo, Yarri y Barrios irán a la Quali y este fin de semana se vive la definición de la LNF con su Final Four todos los partidos serán transmitidos por CDO en vivo desde Temuco vamos a arrancar hablando de básquetbol y la Copa Chile Mundo by Cecina Yanquiwe ayer con transmisión de nuestro canal Colegio de los Leones cerró su serie frente a Básquet UC se quedó con el triunfo en San Carlos de Apoquindo, tenemos el resumen a continuación Colegio de los Leones rugió de visita y se quedó con el juego 2 y la serie ante Básquet UC para clasificarse entre los cuatro mejores de la Copa Chile Mundo by Cecina Yanquiwe en un partido que comenzó de igual a igual y con muchísima intensidad cruzados y felinos no se dieron tregua y cerraron el primer cuarto 25 a 23 en favor de la UC sin embargo el segundo parcial fue una historia diferente encuentro de frente García, un segundo para el tiro se cuadró bien Leones, va a eso sin el intento fin de las acciones, fin de la primera mitad las asistencias de Barjam Amor para el tridente ofensivo de Naylor, Carrión y Jones permitieron que los de Quilpue terminaran la primera mitad 50 a 30 una diferencia abismal que Católica por más que intentó no pudo revertir en la segunda parte 27 puntos para Naylor, otro triple más para Vicente Damiánovich, arriba de la mano Vicente silbato final, 81 a 62 termina el marcador para la escuadra, es José Ángel Zamaniego que se queda con la serie y saca pasajes para el Final Four de Ancud suena la bocina, fin de las acciones tenemos clasificado el Final Four, lo ganó por 19 el Colegio de los Leones el jugador que se robó todas las miradas en el partido fue el norteamericano Cameron Naylor que con 27 anotaciones, 9 rebotes y una asistencia condujo a los felinos a la siguiente fase de la competencia sabíamos que sería un partido difícil, especialmente para cerrarlo ellos jugaron como si fuera una final ejecutamos un buen juego, compartimos el balón nos concentramos en la defensa y dejamos que el juego se fuera dando por sí solo estamos entusiasmados por jugar iremos a casa y nos prepararemos para los partidos sabemos que será difícil, mucho más que la primera ronda y nuestra meta es el campeonato así que trabajaremos muy duro para quedarnos con la copa ha habido un patrón común, ha sido que ha sido un gran inicio por parte de nuestro equipo en el primer cuarto y luego subiendo la intensidad defensiva católica se intenta igualar eso ha ocurrido en los dos partidos lo que pasa es que hoy en la segunda parte realmente hemos hecho un gran trabajo defensivo en ese segundo cuarto que nos ha permitido conseguir una ventaja al descanso que posiblemente ninguno de los que estábamos aquí esta noche esperábamos cuando hemos visto el final de los primeros 10 minutos la copa chile mundo paisesina yanquiwe llega a su etapa final no te pierdas ni un instante del mejor basquetbol nacional por las pantallas de cdo premium y cdo más el primer clasificado entonces al final four de ancut será colegio de los leones de quilpuelo marcaba también el entrenador esta diferencia importante que sacó en la primera mitad yéndose al descanso con 20 puntos de ventaja y que marca finalmente la pauta de este compromiso el otro clasificado es la universidad de concepción que ayer dio cátedra frente atlético puerto varas un triunfo de visitante sin duda indiscutible que los deja en el final four al último campeón de la liga el equipo de cipriano núñez que venció 85 a 68 en puerto varas al atlético el cuadro del campanil venía de lograr una ajustada victoria de local ante los lacustres hace un par de días y con este triunfo estarán en el final four la figura del enfrentamiento fue el norteamericano Ray Sean Terry reciente contratación del cuadro universitario y consiguió 14 puntos 5 rebotes y una asistencia es el registro del estadounidense y que le da la posibilidad al conjunto del campanil estar nuevamente peleando por un título en nuestro baloncesto veremos que ocurre el próximo fin de semana en Ancud se va a definir también este jueves a las 19 horas el partido entre Esportiva Italiana y Manqueue Esportiva que gana 1 a 0 en esa serie y el sábado con transmisión de Canal CDO a las 20 horas el club deportivo Valdivia está obligado a ganar frente a Ancud si quiere seguir en carrera veremos que dicen los Ancuditanos el equipo de José Luis Fisani que quiere meterse en este Final Four y disputar de local el título de la Copa Chile Mundo by Cecinas Yanguiwe realmente apasionante lo que se viene en nuestro baloncesto vamos a seguir en el básquetbol el Telecom Bon de Sebastián Herrera venció al Pinar Carcillaca de Turquía por 89-80 en la disputa del grupo B de la Champions League el chileno consiguió 13 puntos un rebote y 3 asistencias bien protagonista como siempre lo veíamos al número 7 del equipo 22 minutos para él con esto la escuadra de Herrera mantiene el primer puesto del grupo con 4 victorias y una derrota en esta Liga de Campeones buen arranque de temporada para el Bon que en la Liga Alemana ocupa la segunda posición con 7 victorias y una derrota solo por detrás del Bayern triunfo de Sebastián Herrera y el Bon en la Champions League lo metemos con el deporte blanco porque es oficial Cristian Garín entra directamente al cuadro principal del Australian Open 2023 el primer gran slam de la temporada el tanque figura en el puesto 85 del Orbe por lo que no tendrá que disputar la quali del certamen como así lo harán Alejandro Tavilo Nicolás Yarri y Tomás Barrios que no les alcanzó el ranking para decir presente en el main draw del torneo aunque ambos contarán con la posibilidad de sumarse desde las clasificaciones está además Alejandro Tavilo a tres puestos de entrar como alternativa hay que ver si es que algún jugador se resta del campeonato se va corriendo la lista y hay una posibilidad no tan lejana digamos de que pueda estar directamente en el cuadro principal del campeonato si no es así si es que juegan la quali tendrán que disputar tres partidos ganar tres partidos para meterse en el primer gran slam de la temporada y los dos mejores golfistas del momento de nuestro país Joaquín Níman y Guillermo Pereira se enfrentaron en el club de golf La Dehesa en un match play el triunfo fue para Joaquín Níman luego de 18 hoyos disputados en una junta un enfrentamiento que fue en beneficio de el Elite Junior Tour buscando generar recursos para este evento y que permite financiar parte de las actividades de la organización la cual está destinada a generar más instancias de competencias para los niños del país lo que les permite incrementar su nivel para enfrentar competencias internacionales representando a Chile recibió el club de golf La Dehesa cerca de 1500 personas viendo a Joaquín Níman y Guillermo Pereira triunfo para Joaco en esta exhibición no amistoso match play frente a su gran amigo Guillermo Pereira y el gran olers de Esteban Salinas cayó como visitante ante el Neche de Croacia por 39 a 36 en la European League el chileno que viste la camiseta número 11 consiguió tres anotaciones en el partido con este resultado la escuadra del chileno queda en el segundo puesto del grupo C de la competición con tres victorias y dos derrotas tendrá su revancha contra el Neche el martes 13 de diciembre cuando se vuelvan a enfrentar por la Liga Europea en tanto en la Liga de España el equipo de Esteban Salinas se encuentra en la segunda posición por detrás del Barcelona y se medirá el día sábado ante el Atlético Valladolid que son los novenos en la tabla así que se viene también un movido fin de semana para Esteban Salinas en el balonmano internacional y vamos a hablar a continuación de rugby porque la selección nacional M19 está disputando el sudamericano de la categoría y hoy debuta frente a Argentina de hecho está en estos minutos ya en cancha para jugar está ganando Argentina 7 a 0 esto es completamente en vivo un sudamericano que se disputa en Paisandú en Uruguay en este triangular entre Chile Argentina y el elenco Charrua Chile con la pelota en el line y esta selección M19 que no pudo rescatarla y la recupera Argentina 7 a 0 está ganando entonces el conjunto trasandino recién en casi 11 minutos de juego acaba de comenzar este campeonato para los cóndores y este fin de semana se definirán los dos clubes que buscarán el título del campeonato femenino 2022 Universidad de Chile Colo Colo Fernández Vial y Santiago Morning son los semifinalistas que van a jugar este fin de semana las llaves de vuelta 2 a 1 ganó Colo Colo a las bohemias y la U tiene un 2 a 0 a favor frente a Fernández Vial una vez cerradas las llaves de semifinales el sábado 17 de diciembre se desarrollará la gran final del certamen el lugar escogido es el estadio Sausalito así lo anunció la ANFP Villa del Mar será la ciudad que albergue este encuentro son 4 equipos Colo Colo Santiago Morning Lau y Fernández Vial y la selección chilena anunció el calendario que tendrá el equipo sub-17 para un cuadrangular internacional que se disputará en Paraguay este mes de diciembre con miras al sudamericano de la categoría que se jugará en 2023 el combinado nacional que dirige Hernán Caputo enfrentará a tres interesantes rivales para sumar rodaje de cara a la competición así la roja se medirá a Japón el próximo martes 13 dos días más tarde chocará con la anfitriona albirroja y cerrará el sábado 17 ante Colombia todos los duelos a disputarse en la localidad paraguaya de Ipané y no te olvides que al hacerte socio del Team Chile recibirás inmediatamente la polera oficial estarás obviamente aportando al desarrollo del deporte de alto rendimiento en nuestro país hazte socio del Team Chile y aporta al desarrollo de nuestros deportistas vamos a hacer un pequeño corte ya se viene todo lo de la Liga Nacional Feminina de Básquetbol acá en Cedo Noticias ¿esto es fibra sintética? ¿dijiste fibra? Cámbiate a la Internet Fibra más rápida y estable de Chile mundo, tecnología al alcance de todos se define la Liga Nacional Femenina de Básquetbol Esportiva Italiana Escuela Alemana de Paiyaco Gimnástico y Universidad de Chile protagonizan el Final Four el viernes y sábado desde las 17.30 horas y el domingo a partir de las 15.30 conoceremos quién se queda con la corona en vivo desde el gimnasio de la UFRO en Temuco no te lo pierdas solo a través de CDO comienza la etapa de definición de la Liga A1 masculina de voleibol en CDO no te pierdas los cuartos de final de la primera división de esta disciplina el domingo desde las 14.30 horas tendremos dos partidos en vivo desde el Centro de Entrenamiento Olímpico Excelsior se enfrentará a la Universidad de Concepción y a continuación SADA se mira ante el invicto Murano no te lo puedes perder solo por CDO Metrópolis está en Canal CDO de lunes a viernes en dos ediciones Felipe Bianchi Rodrigo Gómez y Cristian Peña y Lillo comentan sobre noticias cultura fútbol y todos los deportes a las 13 horas Metrópolis Central y a las 19 horas Metrópolis Segundo Tiempo lunes a viernes Metrópolis por CDO Estamos de regreso segundo bloque de CDO noticias momento de volver al básico tal como lo habíamos prometido previo a la pausa estaremos conversando acerca de la Liga Nacional femenina porque ya se define este fin de semana viernes, sábado y domingo los detalles lo tiene nuestro compañero Diego Araujo ¿cómo estás Diego? ¿qué tal Nacho? ¿todo bien? así es se viene un fin de semana intenso en la ciudad de Temuco donde se estará definiendo vía Final Four a las nuevas campeonas del básquetbol femenino de nuestro país tenemos todos los detalles en la siguiente nota la revisamos fin de semana de Final Four por las pantallas de CDO el cuadrangular final de la LNF se jugará de viernes a domingo en el gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera en Temuco y tendrá cuatro contendientes al título Sportiva Italiana vamos a demostrar lo que lo que sabemos hacer Gimnástico creo que podríamos ser sorpresa en el Top 4 Universidad de Chile nuestras aspiraciones están en la Liga Sudamericana Escuela Alemana de Paiyaco nosotros tenemos altas expectativas la verdad como el gran favorito llega el elenco de Gianluca Pozo el entrenador y sus jugadoras han tenido un año espectacular en el básquet nacional y son las actuales bicampeonas del torneo en la llave de cuartos de final vencieron sin problemas a C. Puerto Montt y tienen grandes expectativas para Temuco terminamos muy contentas como equipo ya que pudimos sacar los dos primeros partidos al tiro y obtener una buena rotación igual del equipo que creo es importante para poder llegar de mejor manera al cuadrangular hay equipos buenos clasificados hay buenas jugadoras también pero nada vamos a demostrar lo que lo que sabemos hacer esperemos tener un buen desarrollo durante estos tres días y dejar el club lo mejor posible también llega desde el puerto gimnástico el equipo de la región de Valparaíso dio la sorpresa en cuartos de final tras vencer en dos partidos y dejar a la UDEC fuera del Final Four pero pelear el título no es fácil y el equipo porteño deberá jugar su mejor básquetbol si quiere colgarse la medalla de oro este fin de semana debemos llegar a un podio no estamos preparando para eso y todas en verdad como equipo en los últimos partidos que hemos jugado contra las que clasificaron en el Top 4 que es esportiva y la UDEC hemos perdido pero hemos perdido por poco comparado como al primer semestre que perdíamos por acto ahora no así que vamos mejorando tras una serie complicada ante la Universidad de la Frontera y pasar susto la Universidad de Chile vuelve a decir presente en una instancia decisiva del básquetbol femenino de nuestro país las azules han tenido un año exigente compitiendo a nivel nacional en distintos niveles pero llegan con la confianza de que este puede ser su torneo somos un equipo joven y creo que nos hemos preparado de buena manera durante todo el año para eso sobre todo mis compañeras que han tenido una carga mucho mayor porque están jugando LDS están jugando Fenaude han jugado 3x3 aparte están jugando Liga la verdad es poder plantear un buen partido desde inicio a fin enfocándonos netamente en cómo poder cierto salir favorecidas tanto ofensivamente como defensivamente representando al sur estará jugando la escuela alemana de Paiyaco el elenco de la región de los ríos superó a Boston College en la etapa anterior y tiene un gran nivel para esta instancia el equipo sureño llega con plantel completo a esta etapa y quiere aprovechar la oportunidad de cerrar de buena manera su año bueno nosotros cometimos muchos errores el fin de semana así que esperamos como no poder concentrarnos en eso sino que primero solucionarlos y volver a retomar nuestro juego que nos ha gustado bastante tener como una identidad del juego está bueno los grupos en verdad los cuatro que clasificaron son equipos bastante fuertes y nosotros tenemos altas expectativas con hartas ganas de jugar de ganar así que estamos súper motivados estamos pensando siempre en llegar los más altos desde las 17.30 horas se abrirán los fuegos en Temuco comenzará el camino para conocer a las nuevas campeonas del básquet femenino nacional y lo podrás vivir por las pantallas de CDO tremendo evento el que se viene Nacho este fin de semana en el gimnasio olímpico de la universidad de la frontera allá en Temuco claro esportiva llega como gran favorita pero gimnástico en la escuela alemana de Paiyaco y Universidad de Chile que me parece pueden hacer ahí la pelea sí está interesante en realidad porque uno dice bueno esportiva viene como bicampeón del torneo gimnástico da una sorpresa no se vio tan sólido a escuela alemana de Paiyaco en su cruce con Boston College obviamente era un poquito más parejo también el de la UFRO con la Universidad de Chile yo creo que sigue siendo favorito esportiva además que no ha perdido durante este campeonato o sea tiene quizás también jugadoras desequilibrantes hay que ver cómo puede controlar un poco también el juego en la pintura que era algo que mencionaba también Tiene García en la entrevista que le hicimos en CDO Basketball porque gimnástico tiene a Catarina Bulleres Tatiana Gómez está en Paiyaco son jugadoras que tienen mucha potencia física tienen buen tiro manejan bien el tema de los rebotes proteger el aro ¿cómo lo ves en este caso? Si hay que ver cuál es el planteo que puede hacer Gianluca Pozo para llevarse el tricampeonato este fin de semana me parece que de todas formas esportiva es el equipo que menos falencias tiene dentro de la cancha es un equipo que si tú quizás defiendes muy fuerte Catalina Pérez o Atira García van a aparecer otras jugadoras es un equipo muy completo todas anotan todas defienden son pocas las falencias que puede encontrar en esportiva no así en los otros equipos tú lo mencionabas escuela alemana de Paiyaco que se le complicó ante Boston College un partido el primero lo ganaron por 30 puntos y luego se les complicó la serie y de local hay que ver cómo lo hacen con Tatiana Gómez tú bien lo señalas gimnástico Paiyaco de hecho debería ser un bonito partido por ese enfrentamiento entre Cata Bulleres y Tatiana Gómez y la Universidad de Chile como lo mencionaba ahí también Javira Novión ha tenido su plantel como juegan también por la casa de estudios un plantel que ha tenido también mucha carga deportiva hay que ver cómo se pueden recuperar cómo llegan también a nivel físico para estos tres días seguidos de básquetbol hay que ver por eso te digo me parece que esportiva italiana tiene bien la chapa de favorita es un equipo con pocas falencias pero hay que ver cuáles son las solvencias que tienen los otros equipos hay que decir que en este caso el formato es distinto al de la Copa Chile Mundo Baisesinas Yanquivo en este caso es un cuadrangular juegan sí o sí todos contra todos y eso también lo hace muy atractivo y son tres días de competencia comienza todo el día viernes claro comienza el día viernes la competencia Nacho 17-30 horas con transmisión claro del canal de todos los deportes esportiva que se estará midiendo ante gimnástico un clásico podríamos decir porteño y a las 20-30 horas se estarán jugando Universidad de Chile ante Escuela Alemana de Payaco los ganadores y perdedores de esos dos partidos se estarán enfrentando dependiendo de los resultados el sábado y el domingo 18-30 horas será el último partido de este Final Four donde sabremos claro quiénes serán las campeonas las nuevas campeonas de esta LNF clausura espero que ahí el día viernes nos mande así unas entrevistas algo así para poder hacerlo también en el programa vamos a estar ahí al pie del cañón sin duda mandando de todo para acá y la emoción claro del mejor básquet femenino de nuestro país buen viaje Diego mucho éxito muchas gracias Nacho que estés bien vamos a comenzar a cerrar este programa de CDO Noticias recordando que te puedes hacer socio del Team Chile recibirás de inmediato una polera oficial recuerda hazte socio para ayudar al desarrollo del deporte en nuestro país lo dejamos hasta acá mañana no hay programa lo grabamos el día viernes no se olvide que a las 5 y media tal como decía Diego el viernes comienza este cuadrangular el Final Four de la Liga Nacional Femenina de Baseball que estén muy pero muy bien CDO Noticias